La voz de los protagonistas en contextos. Rafael Olivares es director del Centro para la evaluación del desarrollo gubernamental y Fernando Menéndez es presidente de Coparmex Laguna. Ellos nos acompañan esta mañana aquí en contextos. Rafael Fernando, bienvenidos, buenos días. Muchas gracias. Y bueno, pues para informar a la comunidad lagunera en particular de la Laguna de Durango, ya que pues precisamente el próximo domingo habrá elecciones para renovar las treinta y nueve alcaldías del estado duranguense. Y bueno, sobre esta firma del acuerdo por Gómez Palacio que se realizará mañana con los candidatos a la alcaldía. ¿Cuál es la idea, cómo surge este acuerdo por Gómez Palacio y quiénes ya confirmaron su presencia para firmar este acuerdo? Sí, este, gracias por recibirnos. Bueno, el evento, como dice, sí, será mañana a las diez y media de la mañana en el colegio de arquitectos de la Laguna. Es una iniciativa, bueno, a mí me invitó Rafael y en cuanto escuché la propuesta, nos unimos como como Coparmex Laguna, representando a la parte empresarial de la Laguna, como bien, como bien mencionas. La idea básicamente es que los candidatos que están a este compitiendo por la alcaldía de Gómez Palacio, pues cumplan con la ley, se les está pidiendo básicamente este que cumplan con la ley una vez que lleguen al el que llegue pues a la a la a la alcaldía junto con todos sus este con todo su equipo de trabajo para cumplir básicamente cinco puntos y uno es presentar el el plan de municipal de desarrollo que esté este bien específico, que sea planeado, que digan que el qué, el cómo y el cuándo. Es el otro es que se presente el presupuesto de de egresos, todo esto tiene que ser en tiempo y forma y hay fechas para esto y esto a lo mejor nos dice ahorita Rafael un poquito más. La otra es la implementación de un sistema de de evaluación del desempeño y obviamente pues que se que se hagan, que se den a conocer los los avances cada vez que se que se aplique este este evaluación, cumplir con los requerimientos del índice de información presupuestal de acuerdo al INCO, al Instituto Mexicano de la Competitividad y la otra es publicarlos, hacer las publicaciones cada trimestre de acuerdo al al a las leyes reglamentarias, ¿verdad? O sea, básicamente es lo que se les pide que es que que se comprometan junto con su equipo a la transparencia, a cumplir con la ley. ¿Quiénes les han respondido, Rafael? Tenemos catorce cámaras, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil. Yo quiero comentar en principio pues que el Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental hace una evaluación de más de cuarenta municipios a nivel nacional, en donde buscamos que se cumplan no solamente en forma, sino en fondo, que realmente estén haciendo lo que tienen que hacer y que se tengan resultados, se sigan las metodologías y se puedan medir los resultados. En esa medida encontramos nosotros que el municipio de Gómez Palacio únicamente presenta su presupuesto en una clasificación que se denomina por objeto del gasto. Esta clasificación por objeto del gasto es muy especializada, tiene un fin muy específico, el noventa y nueve por ciento de la población no la entiende, no nos dice realmente gran cosa sobre cómo se está desarrollando la administración, y el noventa por ciento del cabildo tampoco la entiende. Entonces, esta clasificación ya fue superada. A ver, pero ¿cómo está eso, Rafael? Digo, yo entiendo que un ciudadano común que no esté empapado del quehacer público no lo entienda, pero una persona que pertenece al cabildo, que pertenece al ayuntamiento, que esté en el sector público, y se me hace pues preocupante el hecho de que me digas que un noventa por ciento no lo entiende, es absurdo, ¿no? Así es, pero es real, sí. Nosotros hemos estado en las reuniones de las comisiones, se presenta la información, lo que pasa es que el capítulo de gasto, por ejemplo, te habla de insumos, por ejemplo, sistemas de cómputo, los consumibles de los sistemas de cómputo, pero no te dice en qué direcciones se utilizaron, cuánto utiliza cada dirección, cuál es el gasto mensual o trimestral que tiene cada dirección en ese rubro. Pero para llegar a este noventa por ciento, Rafa, hicieron ustedes una encuesta, preguntaron a los regidores, a los síndicos, o cómo llegaron a esa conclusión de que el noventa por ciento no lo sabe. Es que el presupuesto en la clasificación por objeto del gasto va más enfocado a términos de contadores, entonces quienes quienes logran entender a profundidad en un momento dado esta situación son generalmente quienes son contadores, en el cabildo. Entonces, quienes lo deben saber en este caso son los síndicos y el presidente de la Comisión de Hacienda y el de Finanza. Tendría que ser, en el caso de esta clasificación. Sí, sí. Pero ya no es la clasificación que manda, es decir, con la reforma del artículo ciento treinta y cuatro constitucional que se dio, en donde se obliga, pues, a que todos los recursos se puedan dirigir a los objetivos de los programas específicos a que están destinados, te obliga a una construcción de un presupuesto programático con un diagnóstico muy específico, como nos decía Fernando, de cada una de las de las áreas, con programas que tienen metas, que tienen objetivos, que tienen tiempos y en esa medida, pues, el ciudadano común puede entrar, puede ver este presupuesto programático, puede ver en dónde se están utilizando los recursos. Por decir algo, si hay una remodelación del Parque Morelos en Gómez Palacio, los ciudadanos pueden ver cuánto se invirtió, cuánto es lo que se va a invertir, qué avance se lleva trimestralmente de aplicación y, sobre todo, cuál es el objetivo que se persigue con la remodelación y se puede tener acceso factura por factura de lo que se ha utilizado específicamente en el Parque Morelos. Nada más para nuestros amigos radioescuchas que no están interiorizados o empapados con el tema, recordarles que el artículo 134 de la Constitución señala que los recursos económicos de que dispongan el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas para estatales se administrarán con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Esto es del 14 de septiembre de 2004, pero hubo una reforma en la que también ya se incluyeron a las entidades federativas y a los municipios. Así es, y luego se generó una ley general de contabilidad gubernamental que obliga a los municipios a que tengan su presupuesto programático, a que tengan un sistema de evaluación del desempeño, a que tengan un presupuesto basado en resultados, y esto no lo tiene el municipio de Gómez Palacio, ni el municipio de Lerdo tampoco. El de Torreón, sí. El de Torreón, tenemos un año y medio empujando un poquito, hemos estado haciendo algunas observaciones, hemos estado haciendo algunas propuestas prácticamente sin resultado, pero hay un avance en ese sentido. Están en ciernes, pero ahí van cada año, van mejorando un poquito, esperamos nosotros que no vayan a tener todo listo el último año, que es cuando ya se van y luego llega otra administración y empieza de cero, ¿no? Pero es importante esto, muy importante, porque permite una más eficaz transparencia y rendición de cuentas por parte del municipio hacia los ciudadanos. Lo hace muy sencillo de revisar, lo hace muy sencillo de comprender, y en esa medida pues, logramos en una convocatoria a poder unir a todas estas instituciones, Colegio de Contadores, Colegio de Arquitectos, Canirac, el GEL, el CLIP, Fuerza Ciudadana, el Congreso Nacional Ciudadano, Canasintra, la Cámara de la Industria de la Construcción, es decir, hay la Asociación de Contadores de la Laguna, son catorce organismos que nos hemos sumado en un bloque ciudadano para exigirle a los ciudadanos, a los candidatos y a sus planillas, esto es bien importante, porque van a ser cabildo y cabildo es quien autoriza. Esto es muy positivo, Rafael y Fernando, sin embargo, la realidad nos dice que prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Y cuántas veces hemos escuchado y hemos visto a los candidatos en campaña, candidatos a la presidencia, a la gubernatura, a la alcaldía, ¿sí? Te lo cumplo y te lo firmo, ¿sí? Incluso ante notario público firman sus compromisos y bueno, ya vimos lo que pasó con con Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Que quedaron el cuarenta y siete por ciento de sus compromisos sin cumplir, a pesar de que los había firmado ante notario, que garantiza que esta firma de los compromisos del acuerdo con Gómez Palacio se cumpla. Fernando. Bueno, la garantía la tenemos que forzar los ciudadanos, por eso como sociedad civil estamos, o sea, como organismos, como parte de la sociedad civil estamos invitando, no nada más a los organismos que mencionamos, que valga la redundancia, estamos organizados y estamos agrupados, estamos abriendo la la invitación a toda la sociedad civil, de hecho, todos los que puedan ir mañana, sería, sería una muestra de la fuerza que la ciudad, que la ciudadanía, o que la participación ciudadana puede ejercer sobre sobre el sobre el gobierno, o sea, para mí está muy claro y para los que estamos aquí, o sea, si no hay participación ciudadana, no vamos a tener buen gobierno. Entonces, una vez que se firme el compromiso y una vez que sepamos este el resultado de la elección, y ese es un compromiso de este de este grupo de de asociaciones y de organizaciones es, tenemos que darle seguimiento, y tenemos nosotros de pues también que planear eso, decir, a ver, o sea, aquí estamos diciendo que cada tres meses queremos resultados, o sea, por ejemplo, para para el plan municipal de desarrollo en octubre se tiene que presentar, o sea, vamos a a darle seguimiento que realmente se presente, para finales del año tiene que estar el presupuesto de egresos ya presentado. Entonces, ¿esto es de carácter metropolitano? Bueno, es que es de carácter nacional, Marcela, lo deben de hacer todos. Pero este centro de evaluación específicamente aquí, ¿es de carácter metropolitano? Sí, es de carácter metropolitano, aun cuando hacemos a nivel nacional nuestras elecciones y las presentamos a nivel nacional, aquí la... En cuarenta municipios, como lo decías. Básicamente, en cuarenta municipios. Sí, pero las presentaciones que hagan en la Ciudad de México... Sí, ni nos da ni nos viene en un momento dado, ¿verdad? Pero aquí a nivel local tenemos nosotros evaluado el municipio de Torreón, ¿sí? Tenemos evaluado Gómez Palacio, tenemos evaluado Lerdo, estamos en proceso de Francisco I. Madero y Matamoros. Pues sí, entonces ya estamos hablando de un carácter metropolitano. Y la idea es que esto que estamos nosotros, este frente, pues, esta fuerza ciudadana que estamos generando en la laguna de Durango, también abarque ya la laguna de Coahuila, para que todas las sugerencias que podamos nosotros tener, pues, tengan ya un mayor peso como ciudadanos. Muy bien, pues, estaremos al pendiente. Y, bueno, ¿quién había... les había preguntado si ya confirmaron su participación todos los candidatos? Sobre todo, pues, en este caso serían los que van punteando, ¿no? Que serían los que tienen, o las que tienen mayores posibilidades de ganar. Las en Gómez y las en Lerdo. Bueno, pero el de mañana es acuerdo por Gómez Palacio, nada más. Si el de mañana es acuerdo por Gómez, lo que tenemos es el compromiso de todos de firmarlo, pero para mañana la asistencia, nada más nos falta que nos confirme el partido Morena. No, pero cuando son candidatos, firman todo. Firman absolutamente todo. El problema es que lo que firmen, una vez que llegan al poder, realmente lo cumpla. Sí, eso es lo que comentamos, ¿no? O sea, tenemos que darle seguimiento nosotros también como sociedad civil. Pues sí, pero aquí Morena no se ha comprometido todavía. Se comprometió a que sí lo firmaba, pero no ha confirmado... No ha confirmado que vaya. ...de que va al protocolo, pues, del... Ah, o sea, va a firmar aunque no vaya. Esperamos. Le mandan los papeles para que quiera. Eso fue eso, sí. Bueno, muy bien. Si me permites, Juan, nada más. Yo quisiera hacer dos presiones. Una es, está invitado todos los ciudadanos. Esto es un evento ciudadano, no es de cámaras ni de organismos. Cualquier persona que lo desee nos pueda acompañar a las 10.30 en el Colegio de Arquitectos que está en el Boulevard González de la Vega, 2.37, en Gómez Palacio. Y no queríamos dejar fuera Lerdo, digo, los tiempos, el trabajo de poder hacer toda esta concertación y de poder cristalizar todo esto ha sido muy pesado. Y queremos hacerlo en Lerdo una vez que el candidato sea electo. Ya no nos dio oportunidad de organizarlo de la misma manera. Y una vez que haya un candidato electo, nos haremos presentes en Lerdo para que se firme el mismo compromiso. Muy bien. Rafael Olivares, director del Centro para la Evaluación del Desarrollo Gubernamental y Fernando Menéndez, presidente de Coparmex Laguna, nuestro agradecimiento por su presencia en contextos. Al contrario, muchas gracias. Bueno, fíjense.